La derecha y la autoderecha están secuestrando al Poder Judicial y lo están usando con la quiescencia de buena parte del mismo como ariete contra el gobierno de España. A día de hoy un sector del Poder Judicial se está pasando por el arco del triunfo, la separación de poderes y parece que están más empleados en hacer oposición al gobierno dictando sentencias eminentemente políticas. Y esto sucede, esto ocurre porque el Partido Popular está atrincheado en el Consejo General del Poder Judicial intentando conseguir mediante ese secuestro lo que no pudo lograr en las urnas.